La Juraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía iniciar investigación preliminar contra el defensor del pueblo, José Gutiérrez, por el presunto delito de patrocinio ilegal. A través de Twitter, la institución informó que el pedido se da por una presunta intromisión de Gutiérrez ante el Poder Judicial, en el caso de la ex primera dama Nadine Heredia. Gutiérrez se defendió hoy en conferencia de prensa y negó cualquier tipo de favorecimiento hacia la ex primera dama. Somos muy respetuosos del derecho de las personas, aquí no hay adversarios ni hay amigos, lo que existe es la tutela del derecho por encima de cualquier disquisitez, por eso es que hoy más que nunca nos reafirmamos en el compromiso que tiene la defensoría de asumir la defensa de derechos, que es un mandato de orden constitucional. Cabe recordar que José Gutiérrez fue congresista por el partido nacionalista entre el año 2011 y el 2016, por lo que algunas entidades cuestionaron que habría un conflicto de interés. Muchos peruanos aún recuerdan que cuando Gutiérrez era parlamentario defendía a capa y espada a la ex primera dama, incluso colocó una fotografía de ella en su despacho congresal. Sin embargo, Gutiérrez niega estas versiones y afirma que su gestión se enfoca en defender los derechos constitucionales de todas las personas sin distinguir camisetas políticas. Allí no hay nada que interpretar y naturalmente creo más bien es un afán poco serio de cualquier entidad pública pronunciarse sobre ese extremo, pero somos respetuosos y creo que las instancias y los órganos constitucionalmente autónomos como el nuestro tienen un mecanismo de control que nosotros ejercemos de alguna forma como el día de hoy. La fiscalía tendrá que pronunciarse en los próximos días para ver si admite o no esta solicitud de la Procuraduría.